Este informe especial se reporta a esta hora de la mañana, un accidente automovilístico que deja varias personas lesionadas, esto en el departamento de Olancho. Nimro, Jonathan Rubí, vamos con usted adelante. Gracias abogado, Pablo Matamoros, auditorio de HCH, Televisión Digital, cuatro personas resultaron heridas luego de precipitarse un vehículo tipo turismo marca Hyundai al irse a una hondonada donde cuatro personas resultaron heridas. Este vehículo se ha accidentado entre el municipio de Hualaco y el municipio de San Francisco de la Paz, resultando heridas con posibles fracturas. Will Fernando Mendoza, primera originario de Jutiquile, Pati Marieli Méndez Cardona, también originaria de Jutiquile, Nathalie Melisa Mendoza Méndez, de cuatro meses de edad, y Francisca del Carmen Rivera Padilla, quienes están siendo trasladados por parte de las autoridades policiales a un centro asistencial donde se les dará una atención médica. Este accidente de tránsito es bastante aparatoso, pero gracias a Dios no se reportan personas muertas.